Música Música Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, su canal Estele Vida, el canal católico en la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Afiliación Divina. Hermanos, hermanas, hermoso día, sábado, cada sábado del año lo dedicamos a María Santísima, Madre del Salvador y Madre Nuestra. Y hoy sábado, primer sábado del año, 2023 de enero, y sábado 7. Saben ustedes que el 7 es un número que simboliza la plenitud, la perfección, la totalidad. Es el número que más aparece en la Biblia. Los 7, los 7 sacramentos, los 7 dones del Espíritu Santo, los 7 yo soy de Jesús, 7. Hermanos, hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. ¿Por qué darse prisa? La adoración perpetua y el regreso del cenáculo. La adoración perpetua puede durar, vamos a ponerle 7 años, 7 años. Que en el 2030 tengamos ya en todas las parroquias de la República Dominicana la adoración perpetua, 7 años. Pero el cenáculo, eso es cuestión de dos o tres hermanos que se decidan. Bendito sea Dios. El cenáculo es cuestión de dos o tres hermanos que se decidan. Que se decidan. Todos los sábados, proponemos a las 6 de la mañana, se expone el Santísimo, los cuatro misterios. Los cuatro misterios. Recordemos, hermanos, hermanas, una vez más, ese texto para nosotros paradigmático. Éxodo 17, del 8 al 16. Hay una batalla. Una batalla. Dos ejércitos. El ejército de Yahvé, capitaneado por Josué. El asistente de Moisés. Y el ejército de Amalek. Pero hay tres hombres, tres, tres, tres hombres, no veinte, no treinta, no cincuenta, tres hombres en la cima de una montaña. Y uno de los tres, Moisés, con los brazos en la cima. Y uno de los tres, Moisés, con los brazos en altos. Que dice el texto sagrado, mientras Moisés tiene los brazos en altos, vence el ejército de Yahvé. Cuando Moisés baja los brazos, vence el ejército contrario. La lección es clara. Todo el mundo la entiende. La batalla contra el diablo, el mundo y la carne se gana con los brazos en altos. Es decir, con la oración. Con la oración. El poderoso es Dios. El que tiene el poder es, es el yo soy el que soy. Él es el poderoso. El único poderoso. No la bomba atómica, no Estados Unidos, no Rusia, no China. Quien tiene el poder es, el yo soy el que soy. Él es quien decide. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa. Hay que cambiar el curso de la historia. La humanidad no anda bien. No anda bien la humanidad. Démonos prisa. Aceleremos la historia. Mantengamos los brazos en altos. Para vencer la batalla de Yahvé. Una batalla contra el diablo. Una batalla contra el mundo y la carne. Oren, ya nos lo dijo el Maestro de la Verdad. Oren para que no caigan en la tentación. Oren para no caer en las garras del diablo, de la carne del mundo. Oremos, hermanos y hermanas. Si la adoración perpetua, he puesto una fecha, vamos a ver si en siete años, si en el 2030 ya tenemos, tenemos en cada parroquia de República Dominicana la adoración perpetua. Y el regreso del cenáculo todos los sábados. Y esto lo recomendamos encarecidamente a los párrocos. Hermanos párrocos, tomen esto como un compromiso espiritual, como una disciplina, como algo hermoso realmente. Algo hermoso en su camino espiritual. Todos los sábados a las seis de la mañana, heres en el cenáculo con su iglesia, con su feligresía, con sus parroquianos. Heres en el cenáculo. Y terminen con la Santa Misa. Son tres horas. Pero, ¿qué tres horas? ¿Qué tres horas? ¿Qué tres horas? Allí está María. Allí está Jesús. Allí está la iglesia. Allí está todo. Y recomendamos que un día como hoy, ¿verdad? El primer sábado de cada mes, un ágape fraterno, un ágape fraterno, un desayuno suculento, un ágape fraterno, el primer sábado de cada mes. Los niños, los jóvenes. Ese día, una consagración de la, de toda la parroquia a María Santísima. Eso, nosotros, los sacerdotes, debemos orar permanentemente para no caer en tentación. El diablo anda detrás de nosotros. Y es verdad, yo le confieso, hermanos y hermanas, que una vez me fui a confesar con un sacerdote amigo y yo mismo me asombré. Él me dijo, Flai José, el diablo anda detrás de usted. Hay que orar. Hay que orar. De verdad, yo salí de un poco asustado, ¿verdad? Flai, el diablo anda detrás de usted. El pájaro detrás de uno. Pero lo vencemos. Con la oración, el maestro de la verdad, nos lo dijo. Oren para no caer en la tentación. Oren. Si una oración sumamente potente, una oración sumamente poderosa, poderosa, es esta oración del cenáculo, del cenáculo, santísimo expuesto y terminar con la santa mesa. y en el tiempo ordinario, cuando no hay memoria obligatoria o fiesta, la misa, votiva a María Santísima. Santa María en sábado, la liturgia de las horas, común de Santa María, los sábados. es una belleza. O sea, si hay algo que yo, como sacerdote, recomiendo a todo sacerdote, a todo sacerdote, no solamente a los párocos, es este camino espiritual. O más que camino, esta práctica, sería la palabra correcta, esta práctica espiritual en la vida de un sacerdote y mucho más en la vida de un obispo. Qué hermoso, ¿verdad? El obispo en su catedral todos los sábados temprano con su feligresía, con su feligresía. Esta práctica espiritual sumamente hermosa, comenzando, claro, por el obispo, el pastor todos los sábados con su feligresía, santísimo expuesto, jerezo del santo cenáculo, y terminar con la eucaristía. Oremos para no caer en tentación, los brazos en altos para vencer la batalla de Dios. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, hermoso día, repito, sábado siete, primer sábado del año, primer sábado del año, dedicado a María santísima. María santísima. El verso ocho del capítulo diecisiete dice, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti. qué belleza, hermanos, hermanas. Ahora Jesús habla ya en plural. La palabra es Él, pero Él nos ha dado las palabras, nos ha dado el Evangelio, las palabras. Porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos. Jesús nos da las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. Los apóstoles han tenido fe. Han tenido fe. Y qué hermoso, hermanos, hermanas, porque Jesús sabe que esto es ante oración y ante la pasión. Jesús sabe que estos hombres lo van a dejar solos. Como la comprensión de Dios de la debilidad de sus hijos e hijas. Jesús sabe que han creído, lo dice aquí en oración, han creído en Él, pero también sabe que lo van a abandonar. Lo van a abandonar. hermanos, hermanas, no podemos concluir este comentario del verso 8 sin hacer alusión a Juan 1.12. Y crece, la palabra nos da el poder de hacernos hijos de Dios. que cuando aceptamos la palabra, la palabra o las palabras de Jesús, esa palabra nos da el poder de hacernos hijos de Dios. O sea, dirámonos a la palabra, hermanos, hermanas, para que lleguemos pronto a la iluminación. Adirámonos a la palabra para que lleguemos pronto a la iluminación. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, hoy sábado, día de María Santísima, 7 de enero, sumerjámonos en el silencio de María. es el silencio que adora, el silencio que escucha y el silencio que obedece, el silencio de María. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en este silencio hoy sábado, primer sábado del año, Dios tiene una palabra para ti. Escúchala en la profundidad de tu ser y di como María Santísima, responde como ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace parte. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.